Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino, soy Wang Ping. En los pasares de Xinjiang se venden vestidos bonitos y alimentos deliciosos. Hoy Huang Enho va a llevar a Xiaojia a este mercado. Allí ellos pueden ver también muchos artículos artísticos con marcadas características escénicas e instrumentos musicales. Bien, vamos a ver primero el diálogo. Yo creo que la gente ha estudiado en el mundo. No te vienes a ir a北京. Ya viviendo en este país. A la gente va a ser un hombre. Sí, sí. ¿Puedo comprar un poco con la blanca? ¿Qué es el barzá? ¿Qué es el barzá? Sí, es un barzá. Es un barzá. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? El barzá no solo es divertido, hay un buen vestido de vestido. Hay muchos de los alimentos. ¡Ay, me llamo! ¡Vamos! ¿Qué me llama? ¿긴 qué es el barzá no? Es el barzá no. ¿Qué es el barzá? ¡Le del barzá no? El barzá no todo parares. Sí, es así que es lo que daño que es por láz. Sí, es que buscamos más países. Es un barzá no pero cascados dólares, por si es un barzá noолот. ¿Por qué es un barzá no? ¿íbete a amparés? ¿qué es un barzá no? Este es un ritual. ¿Qué es un tonto? Es un tonto de santa. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¡Verdad? ¿Verdad, diez regions? ¿Verdad? ¡Verdad, siete frquerías! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Verdad! 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 ¡ SO respect vamos a HAVE! ¿Verdad! ¿Verdad? El diálogo paso por paso Esto es como decir, ¿qué estás diciendo? Manzui, tu boca está llena de jirikulu Esta es una frase que en realidad no tiene significado Se utiliza para imitar el sonido de algo que no se puede entender Cuando usted escucha una lengua extranjera Todo suena como jirikulu Entonces, manzui jirikulu Significa no entiendo ni una sola palabra de lo que estás diciendo Todo es simplemente como jirikulu para mí Pero por supuesto Juan Renhao sabe que su hija ha estado aprendiendo más uigur Estoy viendo que te has obsesionado en aprender uigur Yin es una adicción Como en café yin Ser adicto al café Shang yin es convertirse en adicto Puede que no regreses a Beijing Simplemente te quedes en Xinjiang Ganzui es decir claramente, directamente Acá se utiliza como sugerencia Puede ser que o porque simplemente no Por ejemplo La luz ya casi sale Puede que no vayas a dormir Pero en este diálogo A Xiaojie la idea de permanecer en Xinjiang le agrada Yaxi, dice ella Aprendimos en una lección previa Que esto significa excelente Su padre dice Esta niña ha enloquecido Por supuesto No se refiere literalmente Simplemente Que ella está viviendo un tiempo maravilloso Juan Renkau conoce un término uigur Que Xiaojie aún no ha aprendido En Xinjiang Ellos llaman a los mercados En realidad La palabra proviene de la palabra Bazar Uno de los mercados más famosos en Urumqi Se llama Arata 2道橋 8道橋 Eta Wau! This way! Juan Renhao utiliza una expresión similar, Lin Lan Man Mu. Lin Lan significa jade hermoso. Acá se utiliza figurativamente para indicar la belleza de objetos de valor. Man Mu, llena tus ojos. ¿Lin Lan Man Mu? Juan Renhao bromea que su hija comienza a perder sus habilidades en el idioma chino. ¿Durante estos dos días solamente has estado pensando en aprender la lengua de Xinjiang? Y casi has olvidado el chino. Gu es prestar atención a, concentrarse en. Prestar atención a algo día tras día. Acá guan se utiliza para decir nada, todo se fue. Como en wang guan la, olvidar por completo. O podríamos decir yung guan la, usar completamente. Chis guan la, haber comido todo. Varios instrumentos musicales son únicos de la zona. Por ejemplo, el tung guan la, que significa en chino, hui chan guan su, un árbol que puede cantar. Esto es único de Xinjiang. Xinjiang te yu da. Veamos otra vez esta parte. No, 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 no. El nombre de Urumqi proviene del lenguaje mongol y significa una pradera hermosa. La vista espectacular y la dulce fragancia de las frutas arrastradas por el aire hacen que Urumqi sea un lugar especial en el lojano oeste de China. Tradicionalmente ha sido un punto de unión de culturas del este y occidente. Esa tradición continúa hasta nuestros días. Algo muy interesante es que Urumqi, es la ciudad más alejada del océano en todo el mundo, los separa en 2.250 kilómetros. Sin embargo, por más de 2.000 años, el área alrededor de Urumqi ha sido habitada por varias minorías que pasteaban ovejas y ganado. Alguna vez fue una ciudad importante en la parte norte de la Ruta de la Seda, que conectaba el centro de China con la parte central de Asia e incluso con Medio Oriente y Europa. Una atracción a Urumqi es pasear por el bazar para conocer la vida y las costumbres de los habitantes. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. Verbo más shang yin, volverse adicto. Por ejemplo, Él se ha vuelto adicto al estudio del chino. Se ha enviciado en el pato laqueado de Beijing y quiere comerlo todos los días. No hay más verbo. No hay suficiente para. Por ejemplo, El salario mensual que él gana no es suficiente para sus propios gastos. ¿Tenemos dos cosas, ¿no? ¿No hay que comerlo? ¿Tal cantidad de platos no es suficiente para ti? Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. Verbo más shang yin, volverse adicto. Verbo más fang, enloquecerse por. Por ejemplo, ¿Tenemos este informe después? Él se ha vuelto adicto. Al enterarse de la noticia, enloqueció de alegría. ¿Tenemos algunas sustitucciones? ¿Tenemos algunas sustitucciones? Bueno, eso es todo para el día de hoy. Nuestra dirección de correo electrónico está apareciendo en la pantalla. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Bueno, nos vemos mañana. ¡Zaijian! ¡Zaijian!